Los regidores de Huancayo recomiendan el cambio de Procurador Municipal Robert Guerra por no participar en la audiencia por el caso de la Plaza Constitución. El regidor Luis Lazo y Moisés Pari observaron el trabajo de defensa de la Municipalidad Provincial de Huancayo en la denuncia que realizaron los exregidores Emerson Olasco y Leonid Manrique en las ampliaciones de la remodelación de la Plaza Constitución que lleva a cabo la Procuraduría. En persona con el regidor Lazo nos apersonamos al Poder Judicial. Teníamos información de que la exautoridad, en este caso el señor Chamorro, estaba en el quinto juzgado rindiendo un tema de manifestación, acogiéndose a un tema de querer librarse del tema de las denuncias en la Plaza Constitución. Quería buscar el tema del archivamiento, para eso había traído un abogado de la ciudad de Lima. Pero lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que el procurador, el cual su función es velar por todos los intereses de la Municipalidad y de todos los huancayinos, no estaba, estaba ausente. Ahora, en sesión de consejos se solicitó la presencia del mismo procurador. Él asegura de que un abogado, en representación de la Procuraduría, ha estado en ese lugar. Tenemos las pruebas, tenemos los videos, tenemos las fotografías, donde no existe ninguna representación por parte de la Municipalidad, quedando en este caso en indefensión. El día de ayer hemos podido constatar, pues, de que ante una audiencia, donde la ex-autoridad, en este caso el señor Chamorro, que estaba involucrado en la investigación sobre el problema del mal de la Constitución, hacía, pues, gala de una defensa, buscando realmente el archivamiento del proceso, a través de una excepción de naturaleza de acción, donde vimos, pues, de que la Municipalidad y la Procuraduría Anticorrupción del Estado hacía acto de presencia en esta audiencia, dejando, pues, indefenso a los intereses de la Municipalidad, el cual nos causó bastante extrañeza. Por eso es que en sesión de consejo hemos pedido, pues, definitivamente el cambio de la Procuraduría, porque no solamente en esta audiencia ha hecho falta de presencia, sino en otras también, al cual hemos puesto el conocimiento del Consejo. Se indica que el exalcalde, Alcides Chamorro, Balbín, busca archivar el caso de la Plaza Constitución en el Poder Judicial. Por ello, es necesario que el procurador esté presente en las audiencias sobre el caso. Acá se han hecho diversas inspecciones técnicas solicitadas por la Procuraduría, pero que esto pareciera que no han tenido ninguna repercusión, puesto que a nivel de investigación no se ha tenido ninguna participación del Ministerio Público. Esta investigación se encaminó desde el 2018. El regidor Lazo señaló que no existe ampliación de la denuncia por parte de la actual gestión, ni de la Procuraduría, a pesar que se realizaron inspecciones técnicas solicitadas por esta entidad y sin tener resultados. Lo que se tiene que tener aquí es bastante interés. Yo creo que el procurador no lo está haciendo. No hay participación de una defensa seria, y sobre todo técnica, en este proceso de investigación. Es por eso de que los involucrados están haciendo uso de algunos medios de defensa, pendientes a salirse de toda responsabilidad, aprovechando la cultura política de esas autoridades que están inmersos en problemas judiciales. El hecho de que la municipalidad, como parte agraviada, no esté pendiente y sobre todo no presenta los medios probatorios, las inspecciones y sobre todo los peritajes técnicos y fortales que dan sustento a una acusación, realmente lo que se avizora es de que la Fiscalía pueda llevar a archivar la investigación. Asimismo advierte que este proceso puede archivarse por la falta de interés por parte del procurador. La Procuraduría asuma la defensa como actor civil, dejando de lado la propiedad de corrupción, de que el tema de intervío tiene mucha carga procesal, por eso es de que no hay presencia de esta parte del Estado y que sea la Procuraduría Pública de la Municipalidad que asuma frontalmente la defensa de la municipalidad.